¡Señor, están a bordo! ¿Hemos sacado algo de los datos? Sí, creemos que la federación está desarrollando su programa de luna fábrica junto al puerto de Rui. ¡La tercera flota controla toda esa costa! Por eso nos dirigimos al sur, para realizar un ataque de distracción a su plataforma Atlas, en pleno paso Drake. Quedan muy por detrás de las líneas, ¿qué ventaja tiene tomar la hora? La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la federación. No quiero que tomen la Atlas. Quiero que la hundan. Afirmativo, están todos. Nos vemos arriba. Logan, la cámara, en marcha. Cargas listas y todo el mundo en casa. Vamos a presentarnos, de golpe. Que caigan. Anche, se hace un buen de frío, ¿no? Sinceramente no creo que sea tan sencillo así como que métete. Sí. Vamos a la plataforma naturalstrategia de abastecimiento. Dispara, que nos salve a copiar. ¡Viver a la gente! 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 En el edificio de adelante. ¡iver a la gente! ¡Viver a la gente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Los agarre Los agarré desprevenidos, gente. Vale, vamos. Ah, ok. En pedacitos. Dudo que dijeran en pedacitos. En una misión real así. Y más el ejército. Dudo que digan algo como... Ah, ese es el kick. No, 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 no. Vale. Están arriba. Vuestros disparos destrozaron este metal. Vale. ¡Elimina! ¡Se refiegan a los nuevos! ¡Vale! ¡Vamos! Coloco las cargas ¡A cubierto! ¡Lik! Estamos dentro y avanzamos por el este. ¡Vale! ¡Los reguladores de presión están delante! ¡Vamos! ¿No hay nada? ¡Despejado! ¡Siga! ¡Enemigo! ¡Pasillo despejado! ¡Sigamos! ¡Alguien habrá oído eso! Creo que es aquí ¡Ponga cargas en esa puerta! ¡Hay que irse! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Al suelo! ¡Branada aturdidora! ¡Ya! ¡No! ¡Despejado! ¡Faltó poco! ¡Ojo al disparar! ¡Necesitamos vivo al capataz! ¿Qué está haciendo? ¡Silencio! ¡Apáguelo ya, chico! ¡No, no, no lo hagas! ¡Hara que estalle! ¡Pare! ¡Gigan! ¡El quemador está apagado! ¡No se acerque a la torre de perforación! ¡Se va a poner feo! ¡Recibido! ¡Despejado! ¡De acuerdo! ¡Vayamos arriba! ¡Tranquilo! ¡No vayan a disparar hasta que yo dé el orden! ¡Esperen! ¡Mocos! ¡No lo he quedado! ¡No lo llevan! ¡No lo llevan! ¡No lo llevan! ¡Bien! Como que usar granadas en estos momentos Sería súper Arriesgado, ¿no? La verdad, siento yo O sea, en un lugar así Vale, he muerto Ya no traigo balas Vale, vamos a agarrar la La Bison Vales por acá Para arriba Que lo van a bajar, ¿no? No Yo les lancé unas granadas ¿Dónde está? ¿No hay nadie? Parece que no No veo, ¿eh? ¡Muertos! Muertos Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? Pues sí Quita ese cuerpo de la consola Acabemos esto Mantenga el aire verde Mientras sobrecargo las bombas Vale Vamos allá Que no se ponga rojo No llevará mucho ¡Bien! ¡Una bomba menos! ¡Sigue así! ¡Ya está quieta! Mocos Antena presión del agua en verde Dice Pues no está Bueno, así La primera Sí es como que sencilla La segunda Más o menos Ya la tercera Se va Rapidísimo Dale, dale, dale Entra Entra, niño Entra Que no se ponga rojo Que no se ponga rojo Acabemos esto Mantenga el aire verde Mientras sobrecargo las bombas Vale, vamos allá Que no se ponga rojo No llevará mucho ¡Bien! ¡Una bomba menos! ¡Sigue así! ¡Ya que aquí está! ¡La última! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Mocos! Ahí estamos Lo logramos, gente Misión cumplida Rayos Vamos a ver esto Ya no me dejó Pausar Alejamos a la flota De federación Pero dejaron Un destructor De clase A.G.S Vigila el puerto Y la fábrica Está cargadito De armamento avanzado Cargadito Dieciocho metros Bajo la línea De flotación Keegan Logan Llevarán un misil Proteus Que atravesará El conducto De escape térmico Del barco Bien recibido Vamos a enviar Otro barco Más al cementerio Bueno, gente Lo dejamos por aquí Continuaremos en el siguiente Con más De Call of Duty Ghost Call of Duty Ghost Nos vemos, gente No olviden dejar Su comentario Aquí, sus likes Si les ha gustado Es un toque de su celular Se aprecia bastante Nos vemos Hasta la próxima Bye